No dejabas de mirar Y fui y te dije, hola, ¿qué tal? Esta noche entre tus brazos, calle en la trampa Casaste al aprendiz de ser y en todo Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Esa es tu parte, Reynosa La mía, hay que ser y en todo Que nos escuche el príncipe Y me diste de comer sobre tu palma Por todo Y me diste de quien lo toma Gaviano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste mirar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí desengañado Solo un bello frío Lentamente te solté De entre mis brazos Y dije, estate quieta Por el favor Por el favor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay Que vuelve aquí en tu zona Gaviano, paloma Pobre tonto Ingenio, charlatán Que fui paloma Por querer ser Gaviano Hay que ver cómo es el amor Que vuelve aquí en tu zona Gaviano, paloma Maldito tonto Y en que no sea la verdad Que fui paloma Por querer ser Gaviano Amiga 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 Amiga